en aquellos años como estamos amigos? aquí ya estamos vamos a esperar conectarnos Dalai quiere que le pongamos su calcomanía es como por ejemplo la suspensión de ahí ven Dalai ya se están conectando como le hiciste ahí eso? desde la otra vez yo le iba a copiar eso que es? es lamina? mire y se ve bien se ve chingona osea es una placa y se la pusiste tornillos a la chingada y ya una pintada y obvio y todo y recortada se ve bien a la medida si exactamente y mira iba con la lodera le hace juego con el guardapangos se ve bien desde la otra vez yo le dije ah se la voy a copiar asi que ya no iba ya no iba y te la voy a poner se le ve bien ya viste Dalai? si? y si tienes una novia chaparrita hasta le sube de posa pie de posa jaja pero no se la hice no no se la hice no no se la hice bueno pues aqui ya estamos este llegando a la junta aqui estamos con todos los muchachones este estan llegando algunos por ahi unos prospectos vamos a a esperar a que se se junte un poco mas la gente vamos a aqui ya esta unos cuantos miembros agarro de fondo agarro de fondo agarro de fondo a quien? esa? no con la otra se descompuso? no me encanta y pues ahí nos agarro y nos agarro hasta que nos mandamos a la vez porque nomas andamos ahí buscando y latinando a ver que pedo que era que era no latino? que sigue marcando lo mismo? marca lo mismo? si ya estamos con la junta los carritos aqui esta el señor canelo esta de manuel ella pinto y aqui tenemos un porche que esta protegido un 911 porche 911 super cargado esta una 20 aniversario del señor Dalai es una belleza de auto es super cargado supuestamente lo tengo que hacer te van a pedir cambio buenas noches con permiso 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 no caliente que se me madreo esta es una gulf 337 es un modelo que sale parecido al modelo se encuentra aniversario pero esta salio con los rines los bbs CRC esos rines son de agencia en este modelo y este también viene con un juego de frenos mas grandes y viene con en estándar caja estándar 6 velocidades ademas de que viene con todos todos los de cas de gti y todos los demás incrustaciones de aluminio como está muy buenas noches gusto de verla igualmente que pareció anda por acá ustedes me sacaron de que bueno que bueno no no perfecto viene con una sala recaro gente de acá tenemos una Passat Wagon Station Wagon acá está este otro de Oscar BR6 ya lo habíamos visto rines ronal de 18 pulgadas muy bonito y muy bonito esto trae unos rines wangler parece que dice ahí señor miguelito muy bonita es una rabbit me parece si es una rabbit 5 como eran esas las telas son las de saumon la saumon la saumon o asi salen se veían claras verdad claras se ven mas bonitas no no a mi me gustaría que le hubiera dejado la parte de abajo roja si casi para que se viera como hoy si si la saumon la parte que no es roja si andale si 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 yo me aviento y me pinches Mickey Mosses como este no no esta bien yo destapo pinto y si estamos platicando arturo y yo que estas clases de luces led a veces dan problema en nuestros carros los mk4 a veces prenden a veces no prenden dan falso entonces arturo nos estaba diciendo que la solución es ponerle una resistencia cuando se quedan prendidas a veces se apagan las luces todo y queda un poquito que se como que se ve que no se apagan por completo con una es una resistencia o que si no recuerdo de verdad necesito mandarte la puerta nada mas en la corriente no? se la agregas y ya se apagan completamente ay mira ya encontré un alternador es un turbo de BR6 es un turbo un turbo de BR6 viene a decirnos que si el alternador del 2.0 le queda al BR6 casi le doy un zape por sonso yo no se la neta yo no mas se manejar y subirme al carro y tal tal no se si tu eres el que nos enseñas no la polea es mucho mas grande es igual solo cambia el amperaje no creo según yo es mas grande la polea porque yo le quise poner ese alternador al 1.8 y la polea es mas grande del BR6 que la del 1.8 y se lo quise hacer precisamente por el amperaje por el sistema de sonido para que no tuviera tantos problemas pero de repente me di cuenta que el BR el 1.8 trae el mismo amperaje que este unos 120 120 amperes porque no me cambiaste la polea porque me di cuenta que mi alternador si traia 120 no hacia sentido cambiarselo no hacia sentido cambiarselo yo pensaba que traia el de 90 amperes pensaba peor que mi alternador lo tiene borrado es una calcomania la tiene borrado porque este este trae como que los atras mas ancho si por el amperaje es mas ancho y el 2.0 y 1.8 no la pastilla es mas que mas que mas acuerda yo los puse los dos y este y yo me di cuenta porque le puse el multimetro y ya dije ah pues es de 120 para que le hago el cambio yo se lo queria hacer cuando tenia cuando le empece a poner el sonido para no batallar pero si efectivamente trae 120 el de 1.8 me imagino que la tuya tambien no se de la neta pero pues este y es para este esta fallando o que? si ya me esta picando pero carga y no carga o que? no como ahorita venia bien chingon el 60 el 10 y ya bajandome a la rosmic prendi el aire no traeras un falso? no estará la tierra mal puesta? verdad? puede ser no? porque o fallan o sirven o no sirven los alternadores por lo regular no? le como que en 3 dias le estaba quite le quitaba la pila y le ponia la pila le quitaba la pila y le ponia la pila se descargaba la cargaba y en traje la ponia si estas trabajando con la bateria no 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 pero osea estaba tratando de echar la gta y se me descargaba esa le quitaba la pila y le ponia la baja y estaba cambiando pilas a lo mejor lo quemaste ahora te digo que a lo mejor se pusieron que te hicieron jonathan por que no veniste? nooo ahorita que vengo morro te lo vi no 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 si mis calaveras le... oye pero las ahumaste verdad? no si son en la foto no se ven asi? porque cambian se oscurecen en la noche ahora ya que son fotos grey dicen jajaja en la foto se ven claras por eso por eso me gustaron porque estaban claras en la noche son las duras en la noche son las duras tengo que verlas de día le crees? no no tu nos quieres chorear llame al 562 nos quiere chorear yo no cabrón ya dio su teléfono only pick up se le ven bien bonitos esos rines la verdad como se le veran a la tuya? oye carga güey chile ya lo miré en una en una de esas? si güey no mames lo voy a bajar deberiamos de ponerse putos dueño güey y culero güey no presta las cosas si yo siento que se le verían bonitos a la tuya ya bájalo que esperas? ya no he tenido tiempo he estado trabajando y trabajando es un pinche bosque le falta suelo de atrás no lo he bajado esta bien este carro no te has subido este? si verdad? no ya lo manejo el puto se siente como nuevo el cabrón me gustaría pa quedármelo en lo mismo quiere mil no no le llego quiere mil en pagos 100 en al mes osea que pagos bajitos para quiero agarrar una de estas esos no son los muchachos que dijiste los 10 a golf negro otros? dos diferentes no sabe manejar el de la moto esta es una br6 mk3 esta es una br6 mk3 esta es una br6 mk3 esta es una br6 la pasada? la pasada? si esta es una br6 la pasada? ¡Dale, dale, dale! ¡Ostras! ¡Yo sé, güey! ¡Lo picaste, eh! ¡Todo el carro lo picaste! ¡Porque estaba bien madreado la pintura! ¿A qué le diste, güey? En la banqueta, güey, cuando me reversé ¡Tombox! Es lo malo de tener pinche carro Pero si la alzaste en la pieza Ahí se quedó, güey, en la casa O sea, ¿si la agarraste? Ahí se quedó en la casa, güey Pues ni pedo, güey, voy a tener que quitarlo Y echarle fibra de vidrio, güey, y arlarlo Esos, pues, por ello, casi no hay, cabrón ¿Sí? ¿Cómo no? Yo no lo sé, güey ¡Trescientos cincuenta baros vale, güey! Pero si hay, güey Es lo que vale, güey Oh, mira, Emanuel le puso unos difusores también ahí Sí, güey, es que se siente su barú También le puso acá, este La pivot se la corriste para acá, Emanuel Ajá Se siente su barú, güey Oye, ¿qué pedo con ese sticker de boy? Jajaja ¿Por qué? Es ilegal, güey No mames ¿Por qué? Pero te lo dan... ¿Te dicen que lo ponga? Yo nunca los había visto Eso te lo da la máquina Oh, cuando vas a la máquina, ok, ok, ok Ahí se lo puso Le valió padre, no padre Ahí hay uno No, no sé Yo que sepa, güey, no, güey Yo que sepa, no, güey Sí Es otra información Completamente cambia la información Y no saben qué hacer con él O sea Por eso es que te la hacen tanto de jamón Yo el que... El que fui, sacó una bolsita Le hicieron bolita y sacaron unos cables Y a la máquina le hicieron como un bypass Los de cables Ya no supe qué hicieron Pero pues sí me... Me sangraron con 150 bolsas Pero sí me dijo Pero sí me dijo Pero sí me dijo Si ya le hiciste algo de la computadora Dime Le digo, no, pues no Pero la verdad no le pregunté Si hacía o no hacía con algo de la... Que tuvieran carros con... Que le hubieran hecho algo ¿Cuándo lo pintaste, Manuel? Hace como... No, ¿cuándo, cuándo? Hace como un mes, güey Porque subiste las fotos Ya saben, ¿a qué es eso? Ya saben, ya Ya Cuando lo vio hasta lo de las pibes Ay, quedó bonito Quedó bonito ¿Puliste el... El... Intercooler, verdad? No No No, me pongo Si está limpio, güey Esa es la razón, güey Está limpio Quedó bonito ¿Cuál, güey? La... 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 ¿Cuál, güey? La... Sí, sí, ya vi La... Ah... Ah, chica ¿A poco? No, la de enfrente La... Oh, sí, esa sí Sí Oh, y la de atrás ¿Y qué le hiciste con un griner? Chiquito, así ¿El hoyo? Para que entran O está encima ¿Cuál corte? está encima de la moldura pero la rebajas o algo así pero es la original es el que vende que dice que pasa matita caile wey te estamos esperando pinche mata no quiere venir ah pinche tanjotoleon no te hablo no le mande un mensaje dice que le dio hueva a mi esta siempre me va a gustar ya lo pintaste o no? si no me la ve si esta malo si esta malo esta malo esta malo cual quieren ver díganme cual quieren ver por favor díganme cual quieren ver y le ponemos no me aparecen los comentarios Oscarito a ver si tu puedes ver algo a lo mejor es mi teléfono nos encontramos en el hat acá en Temple City no puedo ver los comentarios pero ahorita Oscar me va a ayudar a ver los comentarios y este me va a decir el definitivamente este tiene mejor teléfono que yo se conecta mas rapido esos difusores tambien se los de que se los hiciste o como? todo custom ya sabes pero de que material es? oh no estos los agarre en Ebay osea es de plastico? son de plastico? plexico plexico es pero negro y no se calientan las pipas y lo maltratan o algo asi? no hay problema quedo bonito oh Manuel quedo bien pintado falta la pulida todavia no? no pero falta que lo pulan no? ya cuanto tiempo tiene que lo pulieron? que lo pintaron? el martes? el martes? oh no todavía te falta mucho tiempo un mesecito para que asiente perrona que les gusto el BR6 del Oscar y de que la pongas que esta bien chingon el BR6? ajá y ya no pasa ninguno mas que el otro todos votan por ese vamos a ver que estan diciendo oya no mames se ve perro el del Emanuel Jonathan ven ya ya estan apareciendo los comentarios ya que pongan mis rines voy a ir bonilla ok esta bien amigo de todas formas aquí te esperamos kevin cb dice mas yetas si ahorita vamos a fíjate que ahora no vinieron tantos yetas no el tuyo el mio el de los canelo el de los canelo y ahi hay un lexus no? y un VIA bien ya viste la blanca la A R si por que va a venir una? una R? o una un 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 EO R jiche 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 dala y un paso dijo se va a venir un EO se le era no el de primo del bus esta bonita no esta poca madre los tallitos del body aquí del coja más de la otra que es? no lo he visto le pegaron y se la la quiso mandar a arreglar y se la arreglaron mal los colores no pueden encontrar el color correcto cuando la lleva y ya cuando llega ya la cagaron toda si pero no se no se por que motivo no se siempre tienen problemas con eso ya va dos mecánicos y el que si lo sabe hacer bien le dice si traenla en seis meses entonces su error es ir con otro porque pues quiere arreglarla y el otro y la caga todo y el que trabaja chingón o que le gusta como trabaja no tiene tiempo cuando tienes tus amigos que son que se dedican a hacer cosas así es el error porque son tus amigos y te detienen hasta el último si pero pero no le están trabajando a su gusto y el que trabaja bien no sirve Dani que onda Dani saludos perro acuérdense que Daniel García está haciendo un evento en México programándolo para que fecha Daniel el 27 de este mes 27 Daniel no se Iván Mejía este porque no pones la información en la página de que si hay alguien en Kentucky no se te mentiría pero pues ponla y te ayudamos a conseguir algo y puedes hacer tu mismo grupo allá mismo y lo promocionamos aquí en la página Iván el 29 dice Daniel en México Distrito Federal vuelve a poner la información aquí en los comentarios Dani de cualquier forma está en la página está en la página sobre la sección de eventos y Daniel es uno de los encargados y organizadores que está haciéndolo para este 29 de julio julio va a ser una rodada aquí está el Rommel Dani si efectivamente acá ya anda Rommel van dos ya le puse ahí van y dos Emanuelín lo pinto a pinceles el chuletón bájame el vano ¿cómo estás? ¿qué pedo con tu van? ¿andas enojado? ya no le encuentro la puta falla ¿qué crees que mi ¿qué fue? ¿cuál falla? una GTI que feliz una quinta no una quinta generación ¿qué onda? ¿cómo estás? listo de verlo ¿cuentas? mandame es como el canelo ven te lo doy acá denle algo al Rommel al Dalai Oscar atrás adelante ¿lo quieres atrás? ¿o dónde? bueno aquí estamos haciendo entrega del señor Rommel su sticker que es miembro activo medio activo es no no es un buen amigo que lo conocemos de hace un tiempo pero por cuestiones de trabajo pues siempre está ocupado el señor Rommel la verdad pero cuando es posible siempre hace representación y aquí el señor Oscar haciendo presentación la entrega perfectamente está casi del tamaño de su pezón te digas de alguna manera no mira quiero ver saludos a ese pinche Winnie y al Rommel dice Dani que transe cabrón a ver cuántas chingas te parece está preguntando por tu yeta hasta apenas ¿cuál yeta? el gris el gris hasta apenas ¿no sabías? ¿qué le hicieron la cara? pónsala tú porque tiene manos de estómago este amigo me está diciendo que se echó en reversa ahorita para venir a la gota y rompe su spoiler que güey déjese el oficio güey Oscar es toda una eminencia poniendo las esticas donde quieras tú donde quiera yo aquí güey queda bien chingona dice el Dani que qué te panzo Oscar una pinche sasada fray donde tú quieras no, no la curva no no, pues tiene que estar derecha güey gírala más hacia atrás menos ahí ahí está arriba el trap ya güey casi termina el pinche yeta ¿cuál es la tarjeta? si se puede el Banco de América o ¿vas a picar? se va a echar a perder ¿vas a picar? y che roma le saca su tarjeta él pidió una tarjeta no dijo qué tarjeta él pidió una puta tarjeta salúdeme al Winnie Daniel Daniel te habla dile güey que ya te voy a pagar güey lo que te debe ahí quedó Ricardo cómanse unas papas de las de ahí con el chili cheese están perras sí Ricardo ahorita ahorita terminaron la transmisión de hecho es una de las cosas que nos vamos a a a cenar bueno vamos acá a ver estos carros que no los hemos visto y este no nos vayamos a quedar con las ganas ¿verdad? vamos a poner estos acá vamos con estos chavos de acá ahora venimos para acá esta menor la habíamos visto aquí California Euro Low Life muy bonita este olor creo que no es original pero está bien Euro Fresh dice perdón esta es una GTI GTI 1.8 turbo aquí hay una poderosísima R 2016 2016 estándar estándar Alan amigo donde andas ¿qué pasó Alancito? aquí estábamos estábamos esperando nunca faltas R R r r Nú r 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 R33, o R34 No, no sé Creo que es 1.8 turbo ¿Tiene unos braques? ¿Son 17 o 18? ¿Son los braques? ¿Son los braques? ¿Son los braques? Tiene el body kit, pero... Trae los faros Trae los faros No es ¿Sabes qué? Si es, güey ¿Sabes por qué? La R32 trae este dashboard, mira Es la única que trae este dashboard El Diamond Dashboard Esa es la única forma que te puedes dar cuenta Y trae los asientos Y trae los asientos Trae los asientos Si es, nada más los ruines no los trae Coripos Creo que los que tienes más de las ruines no los haces ¿No? ¡Oro! No salga ¿Tienes? ¿Tienes? Chaculito, ahora si la lavaste Son los Borblet Arleta Correcto, 17 pulgadas Son los Borblet Arleta El artículo está bien chingón La pasamos Hace dos semanas Esta es una Golper 1.8 con frente de Jetta Hace la modificación para comenzar El frente de Jetta Los Borblet Arleta Muy bonito La traes limpiecita, se ve bien La verdad Muy bonito ¿Te corretean los Honditas? Sí Jajaja Jajaja Muy bonito Ya está rodeado Acá sale el Canelo GLI Le vamos a poner su sticker a Canelo Acá Y este Porsche Es chingasísimo este Porsche De los Salsalodones Es a Golfo Una mecha Daniel ¿Qué le pasó? No se le pasó un disco Aquí hay un bridge El fin de Jetta Limited de Jetta ¿Qué le pasó? No se le pasó un accidente Claro que la oficina No se le pasó un accidente No se le pasó un accidente ahí tenemos esos le ponemos su calcomanía le ponemos su calcomanía, también le ponemos su calcomanía también le ponemos su calcomanía vamos a ver se murió la guardia aquí aquí está aquí otras más vamos a ponerle su calcomanía a la ley Oscar me ayudas a ponerle canelo, le ponemos al tuyo le ponemos al tuyo ven Oscarito, pónsela antes de que te repita pónsela Oscar me lo has prometido y no me lo has dado ya dijo que sí mira, así quedaría Oscar dale ya dijo que sí ya autorizó autoriza ya no, no, güey ya dijo que sí yo Y ya te voy a ir No mas que no este Agarra el vino Ahi esta, ya dijo que si No se la va a quitar el güey. No se la quita. Lo desheredo. Si en el Jetta la trae. Si pero esta si representa. Ahorita se la pones al Porsche entonces. A ver no le hagas de pedos. No puedo güey. Canelo también. ¿El truco es estirarlas? ¿O dejarla solita? No más las puntas. De en medio que quede pegada. De en medio para afuera. Quedó chingona güey. Canelo te la ponemos? Los gatos güey en la casa se metieron güey. Ah, hasta la verdad mañana la bañaron. No, no. Entonces le rompieron su madre. Señora, ¿se la ponemos? Vengase. ¿Se la ponemos sí o no? Necesitamos platicar. Ahí luego. Le pusiste muy poco tiempo. No. No tenía el saldo. ¿Qué pasó? Vamos a ponerlo ya. No, espérame. Déjame si te necesito que vengas acá al carro. Mira, le puse un pulimento de mancerna. ¿A chingar qué es eso? Es una marca alemana. Y siéntelo. Quedó como pegastioso. ¿El qué? ¿El qué? ¿La pintura? Sí. Mira, agarró brillo. Pero se siente como cuando tiras una coca y se seca. No, ¿sabes qué es? Es este... ¿Qué estás hablando? No, es que es... Es de... No, no. ¿Ponele algo como smooth? No. ¡A la chingada! Eso que es, Calelo. Es este... Silicón. Es a base de silicón. Por eso se siente así. ¿Sí? ¿Tú crees que es eso? Así es. Es que es a base de silicón. Por eso se siente así. Entonces, sí la dejo así. No, es buena. Es buena. Sí, déjala así. Porque aparte también me dieron una... Es como protector. Aparte. Ajá. ¿Le pongo el otro encima de este? ¿Y cómo dices las instrucciones? Mira, si alcanzas a ver cómo está el hood. Sí, sí, sí. ¿Cómo tiene como gotas secas? Entonces... ¿Lo hiciste en el sol? No. En la sombra. Pero pues ya ves que estuvo caliente. Qué raro. Entonces, o sea, no tardaba en quitárselo. No, 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 no. Mira, esta es el hood. Mitad. Lo hice una, dos, tres, cuatro. Lo ponía y lo quitaba otra vez. O sea, lo quitaba rápido. Sí, sí, para rápido. Porque fue a mano. No tengo máquina. Yo la máquina no le doy. No, también. Es difícil manejarla. Sí. Entonces, como yo nunca he sabido manejar una máquina. O sea, pues, ¿para qué me voy a poner a meterle esa madre? Sí, pero en el último de los casos, déjala así. Deja que trabaje y yo pienso que igual y dale una pulida, pero a mano ahora sin nada. Pura cera. Supuestamente es pulimento. Pura cera ahora. ¿Ahora le doy cera? Pura cera. A ver qué hace. Ok, ok. Porque sí sentí como que le dio brillo. No, pero... Mira esto aquí arriba. ¿Te fijas como que ya se le está cayendo el clear? O mejor dicho, a lo mejor destapó las imperfecciones que tenía. ¿No era canuba lo que le echaste? No, no, no. Es de la marca Mencerna. Pero era canuba o era wax. Te los voy a enseñar. Te los voy a enseñar. Este... Para que veas a ver cómo está desarrollado. Pero sí me gustó que le sacó brillo. ¿No se la pegamos? Ah, sí. Ah, canelo. Sí, así era. Ah, chingada. ¿Ese dónde salió? Ese es el que te... Yo estaba viendo ahorita. Algún pasón que le di ahí. Así... Yo siento que hay que volverle a dar una pasada, pero ahora con wax. Para que asiente toda. Pero qué marca le pongo que... A lo mejor... A lo mejor es este... Estaba fuerte. ¿Qué marca? La que le echaste. ¿Qué marca le doy? Maguire's es buena. Maguire's. Maguire's. ¿Así no me lo pido? Un wax, wax. Ok. ¿Cómo me quedaron las luces? Hay que echarle clear para que queden así. ¿Con qué le diste? Le di con... 3000. Lija 3000. Y luego le puse... El Mother's. Ok. ¿El kit que vean? No, no, no. Es la pasta. La pasta del Mother's. Sí, la idea de esto es de que... ¿Y la levantó así? La idea es de que quede este... Así. Se le echa un... Un... El clear. Y ya. Y lo protege y lo mantiene así. Y brilloso. ¿Por cuánto tiempo? Pues yo lo traje por más de un año y quedó. Y después al último le puse... No sé si te acuerdas que le puse el papel ese azul. Sí. Este... Se lo tuve que quitar el clear. Para poderle poner el papel. Pero estaba bien. O sea, pasó el año y seguía bien. Oh, ok. Porque, ¿sabes qué? Fui a Tijuana a ver las luces... Las... Las Eagle Eyes. Como que aquí no me quedó mejor que este. Ya estabas cansado. ¿Con cuál empezaste? Sí, con este sí. ¿Empezaste con este? Con este. O a lo mejor ya le agarraste ahí. Y te digo, fui a ver las... Las... Las luces estas. A Tijuana. Pero se llaman bien chiquisas. ¿El faro completo? Sí. Sí. Sí sabes que son las Eagle Eyes, ¿no? No. Las que traen dos faros grandes. Dos faros grandes aquí así. Las lupas, ¿no? Las lupas. Estas dos. En medio. En medio. Pero... Pero el vato en total quería 400 bolas por ahí. ¿Instaladas? No, 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 no. O sea, yo me las iba a traer. No, el carro no lo saqué. Me fui, me fui... Las Benz. ¿Y los reines qué pasó? Ah, pues ya están ordenados. No sé cuándo vayan ahí. No, nada más te van a hablar. Sí. Pero el vato anda tratando de conseguirme adelante ocho y atrás nueve y medio. Tú le pusiste discos ventilados, ¿verdad, Canelo? Sí. Sí, sí. No, no los trae, ¿verdad? Yo se los puse. Pero ¿sabes qué? No más adelante. ¿Ah? Sí, no más adelante, atrás, no. Y, o sea, quiero retocarle los cálipers. Ya tengo el spray. ¿El compraste de alta temperatura? Sí, para... Sí, de alta temperatura. ¿Viste que un muchacho ahí en la página le puso unas calcomanías de BBS rojas sobre esas mismas copas? Es las que yo quiero. Pero son calcomanías. ¿Oh, sí? No compró las copas. Solamente las calcomanías se las puso encima ya. Porque yo tengo los centers BBS. No, no, no. Son calcomanías se las puso encima. Ay, Víctor, si estás escuchando, si puedes poner el link. No sé dónde las compraste las calcomanías de tu centro. Está ahí los mismos rines. ¿Oh, Víctor Mejía? Sí. Ah, ok, ok, sí, el que está allá arriba. Y, y este... Oh, good to meet you guys. ¿Yeah? All right, bro. Thank you, appreciate it. Hey, great car, bro. You are welcome. Every two weeks we are here. So, anytime, just enjoy it. Definitely. I gotta hear your car once again, man. Of course. I love it. Thank you. It's so deep, so rough. Congrats, bro. Quiero que escuchen cómo suena este motor. Es súper cargado. 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 It's super cargado. It's súper cargamento. Es súper cargado. Es súper cargado. Sí. No, no. Es súper cargado. Los cargos. esta es la que estabas viendo o no? esta es la del cuero, la del jetta de el verde no? no wey, el jetta rojo, yo necesito las partes de europa no me acuerdo, ya dale, no estes envidioso chijolfero ahi estan todas ¿De qué color prenden Dalai? Rosa ¿Esas? ¿Verdad que se le ve más bonita esa parrilla que esa? ¿O cuál te gusta? No he visto cuál trajita Esta, mira ¿Le estoy diciendo? Sí, güey, mira Está bonita No, está perra, güey Más que la otra, ¿no? Yo le digo Mándame una calca y vanme girar ¿Dónde vives, Iván? A ver, échame la información Vamos a ver qué puedo hacer ¿Andas dando? No, pues al Oscar El que es el que te las está pidiendo El Dalai No quiere soltar su pinche gol Ya estamos en tratos Ya estamos en tratos Está bien bonita ¿Qué es eso, güey? Bien culera ¿No sabes de qué color? Bueno, pues hasta aquí la transmisión Es un chingo, güey No, vamos a hacer la transmisión Mándame la información Y van este Por inbox No, ya no es tuya Y quiere una calcomanía ¿Por qué no me la pusieron allá atrás como el Rommel? ¿Te pongo otra? No, mames Ahora sí, güey, que te agarran la pendeja, güey ¿Te pongo otra si quieres? No Y le quitas la del frente, güey Dale a des ideas Ok, vamos a dejar la transmisión hasta aquí, ¿no? Pues yo creo que ya se vieron todos los carros El Rommel Ya, ya no me regañes, güey La cagué Sí, sí la cagué, güey ¿Por qué le pegaste? Porque venía pedo Por güey Hace rato, güey, venía pedo, güey Hasta que llegué aquí ¿Con qué le pegaste? En la banqueta en la casa, güey Cuando me metí de reversa Es el pedo, güey, de tener un puto carro enano, güey Sí, es probable ¿Qué pedo, güey? No, Iván, mándamela privado, Iván Mándame privado, Iván Ok Ahí cualquier cosa estamos Vamos a terminar la transmisión hasta aquí Pues ya se vieron casi todos los carros Ya está toda la información dada Nos despedimos Ahí estamos Cerramos con mi camioneta